¡Suscríbete al canal! El tema de fuerza y el tema de trabajo, temas que aplicamos constantemente en nuestro cotidiano vivir. El concepto de fuerza y trabajo va más allá de lo que podemos pensar y lo descubriremos hoy. Identificar estos conceptos, cómo funciona la fuerza y el trabajo, ha permitido que la sociedad evolucione tecnológicamente. Esto ha sido el comienzo de lo que hoy conocemos como las máquinas. Erróneamente creemos que todo lo que nos rodea y todo lo que se mueve es porque ha recibido una fuerza y es por lo tanto que hace trabajo. Pero eso no es correcto. Vamos a aclarar esa situación poco a poco. Iniciemos con el concepto de fuerza. La fuerza es una acción y esta acción puede modificar o no el estado de un cuerpo. Lo primero que tenemos que tener bien claro es que la fuerza es una acción en la cual interactúan dos objetos. Uno que recibe la fuerza y otro que la produce. Como la fuerza es una acción, no siempre podemos verla, pero podemos ver los efectos que ella tiene sobre un objeto. Toda fuerza puede modificar o no un objeto, como ya dijimos. Puede ser que detenga un objeto, puede ser que ponga un objeto en movimiento, puede ser que aumente la velocidad de un objeto, puede desviar un objeto. La fuerza depende, por lo tanto, de dos elementos que son fundamentales, la masa y el cambio de la velocidad. Este cambio de velocidad es lo que se denomina aceleración. Observemos el siguiente ejemplo. Cuando estaban las dos fuerzas actuando sobre ese objeto desde un mismo punto, una alaba hacia un extremo, la otra alaba hacia el otro extremo. ¿Y qué? Una fuerza resultante empujó el objeto en medio de las dos fuerzas. Ahora veamos otra situación. ¿Qué pasa si sobre ese objeto actúa una sola fuerza, pero no en forma horizontal, sino con un ángulo? Jalamos horizontal con un ángulo y el objeto se mueve para acá. Esta fuerza se llama fuerza resultante. Ahora veamos una tercera situación. Cuando sobre ese objeto actúan dos fuerzas, pero opuestas y con la misma magnitud. O sea, una fuerza de 100 newtons para un lado y otra fuerza de 100 newtons para el otro lado. O una fuerza de 200 newtons para un lado y la otra de 200 newtons para el otro lado. Tienen que ser iguales. ¿Qué pasa en esta situación? Veámonos. Esas fuerzas se neutralizan porque son totalmente opuestas. Bien, hasta aquí solo hemos analizado la fuerza desde el punto de vista cualitativo. Ahora vamos a analizarla desde el punto de vista cuantitativo, o sea, con números. Esto se puede hacer de dos formas. Ya sea de forma directa, utilizando el instrumento que se usa para esto. Ese instrumento se denomina dinamómetro, o utilizando la fórmula matemática F es igual a M por A. Vamos a analizar una situación hipotética. Supongamos que tenemos un cajón de 30 kilogramos de masa y que va a ser acelerado 0,02 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué fuerza recibe este cajón? Saquemos primeramente los datos que tenemos. Un cajón cuya masa son 30 kilogramos. La aceleración que se le va a imprimir de 0,02 metros sobre segundos al cuadrado. Y la fuerza que va a recibir, que todavía no sabemos cuánta es. Realicemos la operación. Para eso, utilizaremos la fórmula que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. F es igual a M por A. Sustituyamos los datos. La masa que la conocemos, 30 kilogramos. La aceleración conocida, 0,02 metros sobre segundos al cuadrado. Realizamos esa operación y nos da 0,6 newton. Observen el resultado. El resultado se da en newton. Porque en el Sistema Internacional de Unidades, la fuerza se mide en newtons. Vamos a analizar un tipo de fuerza interesante. Esta fuerza se denomina peso. ¿Y qué es el peso? El peso es una fuerza. Y es la fuerza con que la Tierra nos atrae a nosotros. En el caso de la Tierra, puede ser un objeto cualquiera atrayendo a otro. La Tierra con la Luna, la Luna con la Tierra, nosotros con la Luna, nosotros con la Tierra. Este concepto de peso es muy diferente al concepto de peso que la gente conoce. Porque la gente llama peso al concepto de masa. Y son diferentes. Veamos a ver la gran diferencia entre estos dos. El peso es una fuerza, mientras que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. El peso se mide con el dinamómetro, mientras que la masa se mide con una balanza. El peso se da en la unidad de medida denominada newton, mientras que la masa se da en la unidad de medida denominada kilogramo. Ahora veamos una situación. Vamos a averiguar mi peso. Mi masa es de 115 kilogramos. La aceleración que la Tierra provoca sobre mí es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Esto produce, en realidad, un peso de 1,127 newton. Comúnmente me dirían que mi peso es 115 kilogramos, pero no. Mi peso es 1,127 newton. Así mismo, ustedes pueden calcular su propio peso. Vayan a una balanza, midan su masa y multiplíquenla por 9,8. Ahora es el momento de analizar el concepto de trabajo. En nuestra vida cotidiana, asociamos la palabra trabajo con las acciones que requieren un esfuerzo físico o un esfuerzo mental. En ciencias, el concepto de trabajo es totalmente diferente. Decimos que se produce trabajo cuando una fuerza aplicada a un objeto hace que éste se desplace. Escúchese bien. Es el desplazamiento el que mencionamos en esta definición, no la distancia. Veamos la diferencia entre estos dos conceptos, entre distancia y desplazamiento. Mientras que el desplazamiento es la longitud que existe de un punto de partida a un punto de llegada en línea recta, La distancia es la longitud que existe del punto de partida al punto de llegada, pero siguiendo la trayectoria que el objeto haya realizado. Por lo tanto, tenemos que el trabajo es el producto de la fuerza por el desplazamiento que tiene un cuerpo. Para calcularlo matemáticamente, se utiliza la fórmula W es igual a F por D, en donde W significa trabajo, viene de Word en inglés, F es fuerza y D es desplazamiento. Y que en el Sistema Internacional de Unidades se mide en julios. Supongamos que una persona se mueve desde el punto A hasta el punto B, otra se mueve desde el punto A, pasa por B y continúa hasta C, y la otra se mueve hasta dar una vuelta completa, todas ejerciendo una fuerza de 20 N. ¿Cuál es el trabajo que cada una de estas personas realizó? Como vemos en el ejemplo, la persona al desplazarse de A a B con una fuerza de 20 N, el desplazamiento es de 40 metros, por lo tanto su trabajo es de 800 julios. La que se desplaza de A a B a C con una fuerza de 20 N, su desplazamiento es de 50 metros, realiza un trabajo de 1000 julios. Y la persona que se desplaza de A pasando por B, pasando por C y luego A con una fuerza de 20 N, su desplazamiento es 0, por lo tanto su trabajo realizado es 0 julios. Bien, llegamos al final. Me despido de usted. No sin antes agradecerle su atención y recordarle que ahora tiene en sus manos la mejor herramienta para su futuro, el conocimiento. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!